Yo tengo la culpa por quererte tanto Yo tengo la culpa de este cruel dolor Tanto me jurabas que tú me querías Que yo ingenuo a todo te di el corazón Hoy estoy sufriendo un cruel desengaño Al ver que en tu alma no existe el amor Solo te interesa vivir el momento Y gozar de nuevo tu loca pasión Cuando tú me abrazas, cuando tú me besas Y tiembla mi alma, me enchino de amor Sé que es imposible borrar de mi pecho Todos los momentos de dicha y paz de hoy Hoy estoy sufriendo un cruel desengaño Al ver que en tu alma no existe el amor Solo te interesa vivir el momento Cuando tú me abrazas, cuando tú me besas Y tiembla mi alma, me enchino de amor Sé que es imposible borrar de mi pecho Todos los momentos de dicha y pasión Con el solo roce tibio de tus manos Me estremezco toda con loca pasión Quisiera gritarte que ya no te quiero Pero eso es mentira y lloro por tu amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!